Los diuréticos tienen muchísimas formas de evacuar y drenar los excesos de líquido a nivel renal en el organismo. Hay una familia en especial que se corresponde a los diuréticos de bajo techo que ganó una gran popularidad desde su descubrimiento y comercialización, llegando incluso a obtener premios a nivel mundial. Estos diuréticos de bajo techo se conocen como la familia de las tiazidas y dentro de las tiazidas, el medicamento que reina es la hidroclorotiazida. La hidroclorotiazida es un fármaco que pertenece a la familia de los diuréticos. Dentro de los diuréticos pertenece al grupo de los de bajo techo y dentro de los diuréticos de bajo techo se engloba dentro de la familia de las tiazidas, es decir, es un derivado tiazídico. La hidroclorotiazida la podemos encontrar en el mercado sanitario y farmacéutico bajo diferentes nombres comerciales, siendo los más conocidos el drini y el hidrosaluretil. Y aquí podemos encontrar la estructura y conformación química de la hidroclorotiazida, prestando especial atención al anillo central de tipo tiazida, que comparte toda la familia de los diuréticos de bajo techo de tipo tiazidas, así como también la presencia de un átomo de cloro y de varios grupos amino. Desde su descubrimiento, la hidroclorotiazida se ha utilizado solamente para disminuir los niveles excesivos de acúmulo de líquidos en el organismo, por lo cual la hidroclorotiazida está indicada en el tratamiento de la hipertensión arterial, así como también de la aparición y establecimiento de edematizaciones, sean propias o secundadas a otras patologías, como por ejemplo la insuficiencia cardíaca o problemas nefrológicos. Y también podemos utilizar la hidroclorotiazida en algunas situaciones endoquinológicas, pero más de tipo nefrológicas, como en este caso en la diabetes de tipo insípida, siempre que otras alternativas, como por ejemplo la administración de vasopresina, no sean suficientes o hayan fracasado. Aunque es un fármaco relativamente seguro y con mucha eficacia terapéutica, la hidroclorotiazida está totalmente contraindicada en la propia alergia a cualquier sustancia de tipo tiacida, ya que la hidroclorotiazida es un derivado tiacídico, en pacientes que presenten anuria o estados prolongados de anuria, ya que no se debe forzar una diuresis en un paciente con problemas nefrológicos, si ya de por sí hay alteraciones en los niveles de ciertos electrolitos, como el sodio, el potasio, el calcio y muchos más, ya que la hidroclorotiazida puede interferir con la eliminación y reabsorción de los mismos. Y en situaciones de tipo endoquinológicas graves, como por ejemplo en alteraciones muy constantes de la diabetes mellitus. Y también tenemos que tener en cuenta ciertas precauciones, como por ejemplo en los ámbitos geriátricos, ya que los pacientes de la tercera edad a los cuales siempre hay que respetar y valorar, son más sensibles a la acción terapéutica de la hidroclorotiazida y en la aparición de adversidad. Si el paciente tiene alteraciones de tipo diabetes mellitus o gota, es decir, niveles excesivos de urea o hiperuricemias, mucho cuidado con la hidroclorotiazida, que puede aumentar aún más estos niveles al impedir la eliminación de estas sustancias. Por supuesto, el paciente con suficiencia hepática y o renal habrá que tener precaución con la hidroclorotiazida, al igual que si hay algún valor alterado dentro de los electrolitos. Si ya el paciente tiene de por sí un cuadro de nefropatía, deberemos de tener en cuenta si administramos o no la hidroclorotiazida. También hay que monitorizar los niveles séricos y electrolitos del paciente, tanto también para ajustar la posología. Y también se ha demostrado que la hidroclorotiazida puede estar relacionada con interacciones con las dislipemias, puede aumentar los niveles de ciertos lípidos en el organismo, como por ejemplo los triglicéridos y el colesterol. El mecanismo de acción de la hidroclorotiazida es un sistema específico de reabsorción y eliminación, lo que se conoce como el sistema de contrasporte de sodio cloro. Pero eso sí, muy importante, en la zona del túbulo contorneado distal renal de la nefrona. Recordamos que, dependiendo de qué familia de diurético utilizaremos, conseguiremos una eliminación de líquidos y ciertos electrolitos a distintos niveles del área de la nefrona renal. Puede ser el asa de Henle, los túbulos contorneados, o incluso en la propia nefrona. En este caso, la hidroclorotiazida actúa directamente sobre el sistema de cotransporte de sodio cloro, pero en el túbulo contorneado distal. ¿Qué conlleva ello? La depresión de agua y de sodio, al igual que otros electrolitos, como por ejemplo también del potasio y del propio cloro. ¿Qué se consigue con ello? Que hay un aumento de la diuresis, una reducción de los acúmulos de líquido en el organismo, y también hay una disminución en las resistencias vasculares periféricas, así como una disminución en el gasto cardíaco, ya que se disminuye la bolemia y viscosidad de la sangre. De ahí que la hidroclorotiazida siga siendo uno de los diuréticos que más se utilizan en la actualidad. La vía de administración más usual de la hidroclorotiazida es la vía enteral debido a la presentación física en forma de comprimidos y cápsulas que tiene la hidroclorotiazida en dos dosis generales de 25 miligramos y de 50 miligramos. La fosología más cotidiana de la hidroclorotiazida está muy estandarizada, ya que desde su descubrimiento y puesta en práctica clínica de la hidroclorotiazida, poco ha variado la dosificación, incluso entre pacientes y o patologías. Si de por sí utilizamos la hidroclorotiazida para el tratamiento de la hipertensión arterial, utilizaríamos en adultos de 12,5 a 25 miligramos diarios y en ámbitos pediátricos de progresiones jóvenes de 1 a 2 miligramos por kilogramos diarios. Si utilizamos la hidroclorotiazida para el tratamiento y reducción de edemas generalizados o locales, en adultos utilizaremos dosis máximas o aumentadas de 25 a 100 miligramos diarios, mientras que en pediatría subiríamos a 2 miligramos por kilogramos diarios. Y finalmente, si utilizamos la hidroclorotiazida para la diabetes insípida de origen renal o nefrológico, podríamos utilizar una dosis ya máxima de 50 a 100 miligramos diarios, pero siempre que las alternativas principales, como es la administración de vasopresina, hayan fracasado o no sean efectivas. En la compatibilidad e incompatibilidad de la hidroclorotiazida con el resto de la farmacología actual, no hay mucha información que evidencie una terapia conjunta de la hidroclorotiazida con otros fármacos, por lo cual deberemos de revisar la poca bibliografía que hay de forma exhaustiva. Y tenemos que entender las interacciones que tiene la hidroclorotiazida con otras familias farmacológicas. Por ejemplo, puede haber una sinergia o un aumento del efecto terapéutico de la hidroclorotiazida si se combina con otros antihipertensivos, así como también con IECAS, con beta bloqueantes y con ciertas sustancias, como por ejemplo con el litio, con los digitálicos, como la digoxina, con los antidiabéticos orales y con los bloqueadores neuromusculares, así también con los antidepresivos de tipo tricíclicos, con el alcohol y con los corticoesteroides. Y la acción de la hidroclorotiazida puede verse disminuida si se da a la vez con ciertas sustancias adrenérgicas como las catecolaminas, adlalina, noradlalina, especialmente sustancias presoras que aumenten la presión arterial y con sustancias hipolipemiantes que disminuyan los niveles de lípidos en el organismo. La hidroclorotiazida suele ser un fármaco bastante seguro y bien tolerado, pero ello no le quita la posibilidad de que puedan aparecer ciertos efectos adversos, siendo la mayoría relacionados con la depresión de los electrolitos esenciales del organismo. En este caso, la hidroclorotiazida puede provocar un cuadro de hipocaliemia, es decir, una disminución en los niveles de potasio orgánicos, lo cual conlleva a la aparición de efectos adversos, como por ejemplo, la aparición de fatiga, mareos, dispersias, sensación de sed, hipotensión arterial o una génesis de arritmias, es decir, una arritmogénea. También puede provocar otras situaciones de alteraciones electrolíticas, como por ejemplo, hiponatremias o azoemias, que puede aumentar los niveles de nitrógeno en el organismo, así como también de otras sustancias nocivas que se deben de eliminar, como por ejemplo, la urea. Y también puede generar cuadro de acidosis metabólicas, aunque suelen ser muy raros y en caso de que se presenten, se suelen regular en cuestión de unos minutos u horas, por lo cual, el paciente apenas siente los efectos adversos de un leve cuadro de acidosis metabólica. Y en el embarazo y en la lactancia, la hidroclotecida tiene categoría X, es decir, no se debe de administrar ni en el embarazo ni en la lactancia, es un fármaco teratógeno. Hay estudios que han evidenciado malformaciones y daño fetal, así como también daño obstétrico, tanto en la gestante, como durante la lactancia, por lo cual, si se puede evitar, mejor. Por último, nos queda decir que la hidroclotecida dentro de los ámbitos de dialización y técnicas continuas y actuales de reemplazo renal, no hay mucha información de que sea un fármaco que se dialice o no, por lo cual, su uso será muy cauto en aquellos pacientes con un alto grado de nefropatía, intentando no forzar al sistema renal a la depresión de líquidos y no suele requerir un ajuste de dosis. Normalmente, la hidroclotecida suele ser un fármaco que se da en asociación con otras sustancias o xenobióticos, por ejemplo, en conjunción con antihipertensivos, especialmente de tipo IECAS, como el ENALAPRIL o el CAPTOPRIL y nuevas variantes, por lo cual, la hidroclotecida es un fármaco que tiene asociación farmacológica con otras familias. También recordar que la hidroclotecida desde que se descubrió ha sido un fármaco de gran éxito y que todavía sigue gozando de toda la competencia que apenas tiene, por lo cual, la hidroclotecida es un fármaco bueno, bonito y barato de producir. Y también decir que la hidroclotecida es un fármaco fotosensible. Puede generar reacciones de hipersensibilidad y de fotosensibilidad en el paciente si se pone mucho a el sol y las radiaciones solares. Por lo cual, todo paciente que esté en tratamiento con la hidroclotecida evitará exponerse al sol durante mucho tiempo.